Y seguimos con más enganchados los auténticos y de esta manera Para los muchachos de Viña Elba presente este tema Para Viña Encarnación, para Janina y Claudia Para Guanaco de Juan de Garay, para Sergio Salvadoriña de Conejo de Canela, eres la rusa de la América Central Salvadoriña de Conejo de Canela, eres la rusa de la América Central Son tus lágrimas, yo sé por la vera, y los concedidos pa' la piedra de coral Son tus lágrimas, yo sé por la vera, y los concedidos pa' la piedra de coral En tu mirada, alegro como la cesta de mi cuerpo, cuando llega el carnaval En tu mirada, alegro como la cesta de mi cuerpo, cuando llega el carnaval Salvadoriña, salvadoreña, eres la rusa la que vi con esos sueños Salvadoriña, salvadoreña, eres la rusa la que mi corazón sueña Así, para Puerto Vicentini, para los chicos de Puerto Vilenas Para Villa Olorico, parte de Chacha También para Margarita Barranquera este tema Y eso, para Andrés José Villas Sarmiento Para Chachita Para el amigo Suñeco y su barra Así, para Santa Catalina Salvadoriña, salvadoreña, salvadoreña, eres la rusa de la América Central Salvadoriña, salvadoreña, salvadoreña, eres la rusa de la América Central Son tus lágrimas, yo sé por la vera, y los concedidos pa' la piedra de coral Son tus lágrimas, yo sé por la vera, y los concedidos pa' la piedra de coral En tu mirada, alegro como la cesta de mi cuerpo, cuando llega el carnaval Salvadoriña, salvadoreña, salvadoreña, eres la rusa la que mi corazón sueña Salvadoriña, salvadoreña, eres la rusa la que mi corazón sueña Ay, para Pelado y su amor este tema También este tema para Zafo, José, Cheno, Aldo, Claudio del Barrio Independencia de Fontana City Voy acá para mi gran amigo, Julito de Puerto Vicentini ¡Y eso! ¡Qué sabor! También para Laura y Alejandra de Trump Music Un saludo muy especial de Puerto Tirol